El 11 de septiembre fue una fecha significativa alrededor del mundo. Estados Unidos honró a las víctimas de los ataques terroristas del 2001, mientras que Rusia realizó la operación Vostok, ejercicios militares con la colaboración de China. En Chile se conmemoró el 45 aniversario del golpe de Estado contra Allende y fue también el 11 de septiembre cuando venció el plazo para que el presidente Lula da Silva desistiera de su candidatura a la presidencia en Brasil, para así designar a un sustituto. Soy Alejandro Ramírez, veámonos por CB24 este fin de semana. Viajaremos a través de la información en nuestro programa Es Noticia Mundo.